Vámonos rapidito con dos temas, dos temas y viene la participación de Sonido Cumballa. Vamos a presentar los éxitos de Bernita Record y el 9-2, la música que viene de los Estados Unidos para Puebla a través de la cabina del Sonido Yanqui. ¡Vamos a velar! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ahora! Ahí está el saludo para Sonido Cumballa. ¡Onde somos los que somos! Lo que necesitamos de profesores, solitos avanzamos. ¡Pero somos los mejores! ¡Sonido Cumballa! ¡De parte de su compadre se vale! ¡Y sonido! ¡Saludo para María Florandes con Galexia! ¡Qué hermosa niña acompañada de su papá! ¡El señor José! ¡Y su señora esposa! ¡Oy con sonido! ¡Hasta el más allá! ¡Muévelo! ¡Hasta el más allá! ¡Hasta casa sana! ¡Oy con sonido! ¡Puebla! ¡Ahí está para Fili Torres! ¡Muévelo! ¡Que es parte del amigo! ¡El famosísimo Vale! ¡Muévelo! Muy bella, muy bella, cuando escuche la ciudad El famoso Vale Le saluda A su amigo y valedor El Sepili Torres Ojo la empresa de Cumballa Paso para el frente, paso para atrás Hasta el más allá Hasta el más allá Para Adriana Hasta el más allá Hasta el más allá Que me llegue Que me inyecte Adriana Ahí está para la Huicha Para Huicha Rodríguez Hoy está presente con sonido llante Besote de corazón Para Huicha Y la familia Rodríguez Saludos para el milamores Esa rubia Papabús Y todos los de la noventa Allá en la Roosevelt Con una bachata Ahora Muy bella, muy bella, muy bella, muy bella, cuando escuche la sabrosura Quintala Y entra la, quintala, quintala Es la red de la fortuna Estamos aquí y aquí avanzamos Siempre te apoyamos ¡Hasta el Masaía! ¡Hasta el Masaía! ¡Hasta el Masaía! ¡Hasta el Masaía! ¡El famoso Vale! ¡Hoy goñaki! ¡El famoso Duluki y mi niña consentida Jessy! ¡Mi niña consentida para Jessy! ¡Que van en su esposo Ediluki! ¡El Coel y su amor Dani! ¡Otos los gatos del barrio gigante! ¡Zacatepec! ¡La mera, mera verdura! ¡De Zacatepec famoso Morais! ¡Y la hora solidaria para Lupita! ¡Hasta la colonia Los Ángeles! ¡Suscríbete al canal!